Si es que esto es normal, solo hay uno y poco más. Otra vez lo mismo, vengo a esto y está vacío. Pero ¿por qué hay tan poco stock? Esto es gordo lo que os voy a decir. Locura máxima, cuando os dais cuenta que estas rufles son de tamaño grande, valen 8,84 dólares. Acojonante lo caro que es esto. El salario de Venezuela mínimo entiendo que son 40-50 dólares, ¿no? Bueno, creo que son 30. El salario de Venezuela. Muy buenas a todos, yo soy Oce y si no me conocéis estamos haciendo ahora una ruta de vídeos por toda Venezuela y en este vídeo lo que vamos a estar viendo es cómo es un supermercado en Venezuela. Hay muchas ideas fuera de Venezuela de cómo es, de si estarán vacíos los supermercados, si se pagan bolívares, si se pagan dólares, qué tipo de comida hay, si no hay comida, si sí, si no. Por eso he venido aquí a Quepapaya, que es un supermercado bastante grande, bastante céntrico, con una zona bastante buena, vamos a ver qué se cuece dentro y vamos a ver cómo es un supermercado aquí, en pleno centro de Caracas. Os digo una cosa, me ha sorprendido mucho, es que el café de Venezuela está tremendo. No me esperaba que el café de Venezuela sea tan bueno. En el pasillo 2 nos encontramos arroces. Arroces que lo que me sorprende, no sé si es que esto es normal, mirad cómo está la estantería, ¿vale? Pero la estantería está vacía por detrás, o sea, no hay, solo hay uno y poco más. O sea, cantidad de alimentos no hay. Está como demasiado maquillado todo lo que tiene que ver con el supermercado, porque si os fijáis, ya os digo, mira, vemos aquí, no hay nada, está vacío. Hay como uno y si yo ahora me llevo cinco, pum, quedaría como la estantería vacía. Me sorprende. El precio del arroz, bueno, aquí tenemos como, por ejemplo, el precio de... Aquí el arroz, mirad, a 1,52. Una cosa que tenéis que tener en cuenta aquí, que yo no lo sabía, es que aquí todo se mueve en dólares. El país no está dolarizado, pero aceptan el dólar. Y la mayoría de personas pagan dólares. La moneda oficial es el bolívar, que está súper devaluada, pero como para mantener un poco la subsistencia en el país, se paga todo en dólares. Y el precio más o menos es lo que yo pienso, pienso que yo vivo solo, es más o menos como en España, no es mucho más barato. Yo me pensaba que esto sería súper barato, pero no, no, más o menos al nivel del euro, ya os digo. La vena no juega, 7 dólares, carísimo. Es que me parece increíble, esto es más caro que en España. Mirad, aquí me pasa exactamente lo mismo, o sea, mirad a la estantería, por favor. Yo vengo aquí a comprar, por ejemplo, cachapas, que no las he probado todavía las cachapas, pero son como una especie de arepa. Pero fijad, otra vez lo mismo, vengo a esto y está vacío. ¿Por qué hay tan poco stock? O sea, no me lo entiendo. Mira, vamos aquí a lo del pan mismo. Y el pan mismo, tenemos aquí 3, 4, y aquí todo, todo, todo vacío. Las estanterías vacías. Y el precio, ya os digo, estamos bimbo. Que es de dieta, que no que será de importación, porque el pan mismo no va aquí. 5,33. La madre que me parió. Hay poca cantidad y lo que hay es carísimo. Esto es gordo lo que voy a decir. Rufles, tamaño grande. ¿Qué precio creéis que tienen estas rufles? Pondría una encuesta aquí. 2 dólares, 4 dólares, 6 dólares, 8 dólares. ¿Cuánto? 8,84 dólares. Acojonante lo caro que es esto. Unas patatas casi 10 dólares. O sea, con eso me voy y cojo un avión a Jamaica. Fíjate lo que te digo. Una pregunta. Tengo una duda, porque yo no soy de aquí, estoy mirando el supermercado. ¿Cómo puede ser que esto sea tan caro en relación a lo que un salario de Venezuela es? El salario de Venezuela mínimo entiendo que son 40 o 50 dólares, ¿no? No, creo que son 30. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Estaba haciendo contenido por aquí yo y estaba viendo los precios del supermercado y no lo llego a entender. Las mayor veces aquí, los que cobran son los mínimos o no, más que todas las instituciones públicas. Digamos que Venezuela se mueve por el mundo privado, porque por las instituciones públicas no tira ni el salario no llega. No, no, no. Por eso... Te pones a esperar por el salario mínimo, te pones a esperar por una pública y que va, te mueres de hambre. ¿Y todo lo que son profesores, médicos y todo eso, qué hacen? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo viven? No, eso ahí sí me sabría decirte, pero la situación con ellos es fuerte. La mayoría de los profesores que dan clases donde tenía mi chamo, ya ni van. Estaba un muchacho que va al colegio, olvídalo, se no recibe la misma educación que uno recibía en los tiempos de uno. Lamentable. Guau, o sea, me he quedado en blanco de lo que me cuentan porque es que realmente es así. Vamos a ver un poquito lo que serían los productos de limpieza para que veamos un poquito con lo que hay los precios. Yo creo que Kiriko, esta marca, no debe ser extranjera, ya os digo. ¿Por qué? Porque yo no la conozco. Ah, no, mira, se hace en Ciudad Real, España. Tío, ahora me entero yo. 5 dólares, el Kiriko. Un fregasuelos de talco, 5 dólares. Un desengrasante, que a lo mejor lo utilicemos para la cocina, 8 dólares. Detergentes para ropa de bebés, por ejemplo, que tenemos aquí, 1 dólar. Esto sí, 1,70. Ok. Pero claro, esto lo que te viene son nada. O sea, es, mira en mi mano, o sea, lo cubre. Esto es para dos lavados, tata, y ya está. Mira, el detergente que tenemos aquí abajo, Kiriko, grande de este tipo, que es el que te vale para 10, 15 lavados, no sé, 3 litros, ¿vale? Esto te vale 20 dólares. 20 dolarazos. Si la calidad es buena, mira, no, se paga. Pero en el país en el que estamos, en el que la inflación es tremenda y los salarios son tan, tan realmente bajos, me parece increíble. Por mucho que hayamos preguntado a ese chico que la privada gana más dinero, se puede estar ganando uno privado entre 600, 700 dólares, 800 como mucho. O sea, pagar 20 por un detergente, 10 en Frankfurt, 10 no sé qué, en comida, arepa, no sé qué. O sea, ya te gastas la comida. O sea, no entiendo cómo son tremendamente héroes la gente de Venezuela viviendo como viven en un país así, con estos precios y con los salarios que tienen. Esto en España te debe estar costando unos 12 dólares, más o menos, 15, ponle, no creo que más. O sea, aquí, 30. 30 dolarazos. O sea, si ya os decía que era caro, si era caro la comida, el alcohol ya se te dispara. Vamos a mirar, por ejemplo, otro tipo de alcohol, lo que es un alcohol, un vino, un cabernet, ¿vale? Es un vino tinto, 12 dólares, no es caro. No es caro para el vino que es, no es caro, podría costar lo mismo en España a lo mejor. Un vino blanco, Cruz del Sur, que este vino, a ver dónde es, Cruz del Sur. Este vino de Argentina, Mendoza, wow, este vino tiene muy buena reputación, los vinos de Mendoza son muy buenos. Esto de aquí es por Argentina, o sea, amo a Argentina, ¿ok? Este vino de Mendoza, que tiene muy buena reputación, los vinos de Mendoza, Cruz del Sur, vale, Cruz del Sur, 6 dólares. Bueno, no está mal, no está mal, es un vino que compraría yo. Mirad, esto es lo de Ron, Ron Cacique. Una botillita de Ron, unos 10 dólares, no es caro. Mira, esto lo dije en Venezuela, Santa Teresa. Santa Teresa, venezolano, que debería ser más caro. Un Ron de Solera, sí, me imagino que es un Ron bastante bueno, pero es de Venezuela, es un Ron top. Debería tener más barato, 34 dólares. Mira, esta zona de aquí es la de las proteínas más sorprendido, porque yo, bueno, yo suelo tomar este tipo de cosas, y más o menos en los precios que se mueven. Unas proteínas Gold, unas Whey, que estas se venden en España también. Un kilo de proteínas Whey, un Gold estándar, 45 dólares. Están bastante caras. Esta es más baratita, una proteína, imagino que de menos calidad, 31 dólares. Esto lo tenía que grabar, no por el precio, porque bueno, vale dos barras, es lo típico que os debe valer, pero esto está buenísimo. Esto de Golden es una cosa que no tiene tanto gas, pero tiene los sabores súper buenos. Este Golden, no sé si este es manzanita, ah no, este es manzanita. Tremendo el Golden de manzana, si no lo habéis probado nunca, pedidlo, porque esto está buenísimo. A mí las bebidas con gas no me gustan, ni esto tiene un poquito de menos gas. Y el sabor a manzana, buenísimo. El de uva, el de colita, supera a todo lo que tiene que ver con bebidas azucaradas de otros tipos, porque a mí me encanta. Ya pueden mares lo que valgan, que me lo dejo el dinero ahí. Como reflexión para haceros pensar a lo mejor un poco a los que no sois de Venezuela, me sorprende la cantidad de precios que tienen aquí para el nivel de inflación y el nivel de bajos salarios que tienen Venezuela. O sea, me parece increíble. Yo no sé cómo Venezuela no está ahora mismo chillando delante del gobierno de lo que está pasando, porque si los profesores o médicos están cobrando 40 dólares al mes, y estos son los precios para que la gente viva. Sí que imagino que habrá supermercados con menores precios, a lo mejor, y no siendo tan premium. Pero vamos, me sorprende que no haya explotado ya Venezuela de rabia contra esto, porque es increíble. No solo por el stock poco que hay, que bueno, en épocas de crisis a lo mejor vendrían aquí la gente y irían locas a quitar los stocks, sino por los precios abusivos. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado un poquito más de lo que estoy enseñando en Venezuela. Ojalá todo no sea tan malo como esto que hemos acabado de ver hoy. Venezuela, me está encantando y nos vemos. Chao. Al bajar la temperatura de este café, está mucho más bueno. De primeras no me había gustado y ahora está tremendamente bueno. Estaba preguntando que si yo le echaba un poquito de leche a este café, ¿qué pasaría? Me dice que eso es un pecado. Eso es como echarle soda al vino.